Cuando supe toda la verdad Señora, ya era tarde para echar atrás Señora, ya era parte de mi vida y en mi sombra Cuando supe que existía usted Señora, ya mi mundo era solo él Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma Él me dijo que era libre Como el mismo aire que era libre Como las balumas que era libre Y yo le creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre Como el vagabundo que era libre Como la otra seca que era libre Y yo le creí Y ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre Él me dijo que era libre Como el mismo aire que era libre Como las balumas que era libre Y yo le creí Y yo le creí Y ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre Como el vagabundo que era libre Como la otra seca que era libre Como la otra seca que era libre Y yo le creí Y ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí